Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Richard. Perdonen que hablo bajito, pero es que estoy en recuperación, ¿vale? De mi operación. Pero voy a hacer lo que es una lectura corta para vosotros, mi querido cáncer. Vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles con mucha fe. Empezamos, cáncer. Vivir saludablemente. El arcángel Rafael come bien, duerme lo suficiente, y haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Es muy importante, mi querido cáncer, que cuides tu salud. Es muy importante que empieces a pensar más en ti. Ten mucho cuidado con el estrés, ten mucho cuidado con la ansiedad también, o que a lo mejor de repente los problemas que tú estás teniendo, tanto lo que es en la parte laboral como también lo que es en la parte sentimental, esté afectando lo que es a tu estado anímico, ¿vale? Por eso nos dicen aquí tus arcángeles, tienes que vivir saludablemente. Ten mucho cuidado con tu estado anímico, ten mucho cuidado con el estrés. Para todo hay solución, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot vidente de luz. Vamos a ver. Yo siento que muchos de vosotros, como tienen problemas tan fuertes, se están descuidando de su comida. Y entonces esto puede perjudicar a largo plazo, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. La carta del 10 de espadas, la carta de la sota de copas, la carta de la rueda, y tenemos aquí la carta del caballero de oros con la carta del rey de copas. Yo siento, cariño, que muchos de vosotros, como que te, no que te moleste, simplemente como que te extraña porque esta persona su indiferencia, o porque de repente a veces se pone en contacto contigo, pero luego simplemente te da la espalda o te ignora, o muchos de ustedes tuvieron contacto con alguien. Pero en estos momentos como que me dice Richard, ¿y ahora qué tenemos más que vivir nosotros dos? ¿Por qué esta persona se pone en contacto conmigo, pero ahora lo siento como que está un poco distante, como que está un poco distraído? Todo fue fantástico, el encuentro, la comunicación. Yo creí que esta persona había cambiado, yo creí que esta persona de repente era diferente a la relación, a la comunicación que teníamos anteriormente. Pero veo que está como un poco ido, un poco distante. Tenemos aquí la carta de la rueda y tenemos la carta del caballero de oros. ¿Te gustaría de repente que las cosas avancen a más? ¿Te gustaría de repente que esta persona trate de cambiar un poco? Porque no te gusta. Yo creo, cáncer, que tú estás un poco cansadito, cansadita, de que esta persona justo cuando tú estás a punto de olvidar, o cuando ya empiezas lo que es una relación, aparece otra vez en tu vida. Y aparece con buena energía, con buena vibra. Pero luego cambia, porque en este momento siento de que está como indiferente. Está muy indiferente contigo. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Y tenemos aquí la carta del siete de bastos con la carta del emperador. A pesar que está indiferente esta persona, tú sientes su conexión, ya sea de repente por sueños, o simplemente me dices, Richard, me viene el recuerdo o su nombre a mi pensamiento, o cuando estoy haciendo cualquier cosa como que algo me recuerda a él o a ella. Sale con la carta del emperador. Veo que es una persona muy orgullosa. Es una persona que en estos momentos, en pocas palabras, tiene la mentalidad de un burro. Porque es muy terco, muy terca. O que simplemente está callado o callada. Vamos a ver qué más me dicen. Y sale aquí la carta del dos de copas. Él o ella, a pesar de la indiferencia que está teniendo en estos momentos, a pesar del cero contacto que está teniendo en estos momentos con ustedes, es consciente de que la conexión de amor entre ustedes dos no es una conexión cualquiera. Es una conexión que puede ser de almas o de llamas gemelas. Pero tenemos la carta del emperador que le cuesta aceptar, al menos por este momento, tiempo al tiempo, mi querido cáncer. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía. Tenemos la carta de colgado. Como que tu economía está un poco estancada o estancada. O estás de repente esperando la respuesta o la noticia o simplemente firmar un contrato. Vas a obtener esa comunicación. Vas a obtener esa respuesta o simplemente tu economía va a empezar a mejorar, ¿vale? Pero ha estado muy estancado. Tenemos la carta del mago. Sí, cariño. Tu economía mejora o vas a obtener esa respuesta, ese contacto para ese trabajo, para ese negocio o para ese proyecto. Muchos de vosotros van a firmar algún tipo de documento porque la carta de los enamorados nos hablan también de documentos con la carta del mago. Si estás teniendo problemas legales, porque esto también nos hablan de jueces, de abogados, vas a llegar a un acuerdo o vas a tener una comunicación o vas a tener de repente un encuentro con esta persona para buscar una solución al problema, me están diciendo mi querido cáncer. Vamos a ver una carta guía que nos dice... Me sale la carta del nueve de oros. Disfruta de la vida y proyectate a futuro porque lo mejor está por llegar. Bendiciones. Espero que te haya gustado esta lectura cortita. Más adelante voy a estar ampliando más. Me estoy recuperando poco a poco, ¿vale chicos? Un besote y hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.